Hola gente, estamos en otro video de ARK Survival Evolved Y también en otro servidor Y esta vez vamos Vamos a atamear algo que tenemos aquí Enfrente Vamos a atamear un espinosaurio Mi dino favorito Por excelencia A ver, a ver No le di Ahí está Si le di, eso no Ahí viene, ahí viene Bien, en Ragnarok Los espinos son muy, muy escasos Son muy raros de encontrar Aparecen en los lagos Cerca del obelisco azul Y estamos aquí en Ragnarok Porque ya han abierto Más parte de la parte del desierto Más mapa Ahí está Satoré Para terminar un espinosaurio Lo que sí necesitas es Mucho narcótico Porque el torpor Se le Se le baja muy rápido Ahí está Vamos allá No sé con cuántas va a caer Tengo 100 todavía 112 Pero lo voy a terminar matando Está sangrando ¿Qué puntaría Papu? ¿Se durmió? Pareciera que sí A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí está Turino El que esté contigo Lo tienes que poner en pasivo Si no va a atacar Al Tienes ahora que está Estás viendo A ver Lo vamos a dejar por acá El problema es que por aquí Hay un Rex Rondando Uy, uy Sí, se durmió Se durmió Una piraña ahí Quiero pensar Que no lo ataca Perfecto Le vamos a poner Prime Carne Y vallitas Traemos 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 Narcótico Sí, narcótico Y ahorita vamos a ir por más Las Sargentavis Son las que sí Atacan a todo animal Dormido O muerto Ok, ya fuimos por Narcótico Ahora sí Está más seguro Para temerlo Nuestro Teranodon Que es muy rápido Vaya Lleva un 34% Bien Uy, se sumió Se sumergió esta cosa Ahí está Sí lo alcanzamos A ponerle Narcóticos Que queden 10 Me pasé de uno Está bien, está bien Ok, chicos Ya sé También nuestro Espinosaurio Como veían Estaba en el agua Pero un espinosaurio Si lo llegan a Dormir en el agua No hay problema Mira, ya se está peleando Con las pirañas No hay problema Porque el espinosaurio Tiene Mucho oxígeno Así que no hay tanto problema En ese sentido Nos vamos a retirar A ver, a ver Vamos a llamarlo Vamos a poner en pasivo Que se venga Eso, eso Bien, bien El 98 Quedó más o menos Es difícil de encontrar Un espinosaurio En Ragnarok Muy complicadito Y pues yo espero Que les haya gustado El video Y os voy a un beso Suscribanse Denle like Compartan, chavos Y nos vemos en el próximo video En el próximo video Vamos a ir A explorar La parte del desierto Que se ha abierto Y algunas ruinas Muy misteriosas Nos vemos en el próximo video Chau chau